¿Qué es la luz pulsada? ¿Qué es la luz pulsada? ¿Qué es la luz pulsada? Se aplica un gel, este gel va a proteger para hacer una refrigeración del epidermis y va a transmitir la luz. Y bueno, de acuerdo a la indicación se va a poner un filtro y ese filtro es el que va a hacer como que realmente lo que hace la luz es que hay un cromóforo que es el que absorbe la energía. De acuerdo a la patología vamos a utilizar generalmente los cromóforos que absorben esta energía son la melanina que en este caso es el que utilizamos en pigmento. También en casos vasculares como la hemoglobina que es la que absorbe la energía. Y bueno, también el agua que eso lo utilizamos más en rejuvenecimiento. Esta luz no es tan selectiva como un láser, por eso su espectro es tan amplio, pero sin embargo sí mejora y puede, o sea, nos puede ser una alternativa. ¿Este procedimiento no es doloroso entonces? No es doloroso, al momento sientes como un calambrito, una sensación de calor que es muy tolerada por el paciente. Es importante hacer una evaluación correcta del paciente, ya que hay pacientes que se encuentran en tratamiento tópico con algún fotosensibilizante como retinoides o que también se encuentran tomando algún medicamento. Eso es muy importante sobre todo para nosotros como médicos para saber también utilizar qué longitud y no producir una quemadura en el paciente. Este, al momento te digo, es la sensación de calor. Los resultados, bueno, las sesiones se aplican cada tres semanas, de tres a cuatro semanas y más o menos se utilizan de tres a cinco sesiones. Por ejemplo, en el caso de las manchas que es para lo que yo más lo utilizo, generalmente al momento puede haber leve enrojecimiento o que sientan como un poquito de calor en ese momento. El enrojecimiento se quita en dos horas y ya de ahí las manchas sí pueden presentar como un oscurecimiento, el cual va a durar una o dos semanas y después va a haber disminución del pigmento. ¿Requiere cuidados posteriores a la aplicación? Sí, generalmente pues protección solar y en casos también de pacientes que vengan muy bronceadas o algo, valorar para que por lo menos esperemos una o dos semanas para hacer el procedimiento. Realmente es un tratamiento, pues es muy cómodo y sin mayores complicaciones cuando es realizado por un médico especialista. Ok, y aparte hay otro que se llama Intracel. ¿Ese qué es y para qué se utiliza? Bueno, el Intracel es una radiofrecuencia fraccionada, lo que hace el Intracel, que son microelectrodos de oro. Estos van a penetrar en la dermis a diferentes profundidades. Lo que conseguimos con esto es que las proteínas se van desnaturalizando. Bueno, ahí se muestra en el video cómo es que funciona la máquina. Son disparos donde entran microagujas, por eso se llama fraccionada, y todas estas agujitas van a entrar con un este, bueno, radiofrecuencia, porque emite calor a una temperatura de 60, 80 grados y lo que vamos a hacer es desnaturalizar las proteínas. Al desnaturalizarlas vamos a generar colágeno y contraer esas fibras de colágeno. El efecto no lo ves inmediatamente, el resultado lo vas a ver hasta el mes, pero si hay una mejoría en la calidad de la piel, en flacidez, este tratamiento lo utilizamos para cicatrices de acné, para arrugas finas, flacidez facial, también en casos activos de acné, para mejorar estrías, algunos para mejorar el poro, que también personas que no usan los poritos, ayuda. Y bueno, es un tratamiento la verdad que es, este, antes de realizarlo, se le aplica al paciente lidocaina tópica para que lo tolere bien y sea cómodo y no esté, este, pues con una sensación desagradable durante el tratamiento. Se aplica 45 minutos la lidocaina tópica y ya después, durante el procedimiento, también se aplican sustancias con ácido hialurónico, vitaminas, péptidos y factores de crecimiento para que una vez que están abiertos los poritos puedan atravesar la barrera y tener un mejor resultado. Ok. Claudia, nos están lloviendo las preguntas. Yo creo que vamos a hacer una pausa para contestar rápidamente. Una es lo de las estrías, que cómo se quitan, la meto ahorita porque justo nos estás diciendo que es una de las indicaciones del intracel. Entonces, en mujeres que tuvieron algún embarazo y que presentaron estrías por el estiramiento de la piel, ¿le estaría indicado este tipo de terapia? Sí, es muy importante ver el tipo de estrías. Generalmente las estrías, las rubras o rojitas, son las que aparecen inicialmente en el embarazo, tienen un buen tratamiento, hay diferentes tratamientos para este tipo de estrías. Hay un láser que es para cosas vasculares, que es el láser candela o decolorante pulsado, que va enfocado a la hemoglobina y esto mejora cuando están las estrías rojas. Entonces, cuando están las estrías rojas, el láser indicado sería este. Ahora, por medios tópicos lo mejoramos con retinoides, pero siempre es importante ver al paciente. Ya en las estrías que están blanquitas, podemos utilizar esta radiofrecuencia que sí mejora al contraer las fibras de colágeno. Realmente, mira, no existe un tratamiento que mejore al 100% de las estrías ni se quiten. La mejoría que se observe es de un 40, 50%, pero bueno, son alternativas. Realmente, también no con una sesión van a mejorar, sino que a veces tenemos que usar unas tres o cuatro sesiones dependiendo de las estrías. Y también está indicado otro tipo de láser, que es el láser Herbium, para las estrías. Y existen también otros tratamientos con micropunciones para mejorar. Por eso siempre es importante que sea valorado igual por un médico especialista. ¿Y todo eso que comentas se hace aquí en Oaxaca? Sí, claro. ¿Eso lo tienes tú a disposición? Bueno, yo, particularmente, pues lo que tengo es la radiofrecuencia fraccionada y también las micropunciones para mejorar. Pero sí son tratamientos que sí requieren tres, cuatro sesiones. Y no ves la mejoría, pues obviamente rápido, ¿no? Hay que esperar que haya formación de colágeno. Pero finalmente sí se mejora, como un 50, 60%. Y también dependerá mucho de la zona donde estén localizadas. Y también de hábitos alimenticios, son varios factores. Ok, nos preguntan también, ¿el maquillaje tiene algún efecto para la aparición de arrugas? Pues mira, más que para la aparición, o sea, son más otros factores que actúan en las arrugas. Desde genética, sol, alimentación, tabaco. El maquillaje, hay ciertos maquillajes que más que hacer que te arrugues, pueden deshidratar la piel. Y también una piel deshidratada es más propensa a que se vaya arrugando, ¿no? Pero más que nada, sí que un maquillaje te vaya a producir arrugas más. Que te produzca una dermatitis por contacto, que te produzca alguna lesión, eczema o alguna deshidratación o alguna reacción acnéiforme. Ok, preguntan también, si me aplico Botox, ¿qué cuidados debo tener con respecto al maquillaje? Con el maquillaje, nada. Realmente en la aplicación del Botox, ese día, que no se froten, que no se den masaje en la zona de aplicación. No se recomienda hacer ejercicio. ¿Cuánto tiempo después no se puede hacer ejercicio? Ese día, nada más. Realmente al siguiente día haces tus actividades normales. Lo importante es como no hacer frote, que para evitar la difusión de la toxina. Ese día se pueden salir maquilladas sin ningún problema. Ok. Bueno, esto ya se contestó en el bloque anterior de los efectos secundarios por mala aplicación de Botox. Bueno, ya lo comentábamos. Pues lo podemos repetir porque a lo mejor acaban de prender la televisión. Muy bien. No, pues, si no es aplicada de la forma correcta, podemos presentar depresión de las cejas, que haya tosis o que se caigan los párpados. Que también, bueno, a nivel inmediato, que haya enrojecimiento, inflamación, se formen moretitos o algún hematoma por pulsar un vaso. Ya cuando empieza a hacer el efecto, pues sobre todo del músculo que se paraliza y si hay difusión de la toxina, comentábamos que si no es adecuado correctamente, pues volvemos con lo de las cejas que se caigan o la cola de la ceja también quede muy hacia arriba, muy alzada. Ok. Hablando un poquito de depilación, de regreso del corte comercial, vamos a tener un procedimiento y ampliamos un poquito de depilación definitiva, pero ¿cuál sería el estándar de oro, como lo mejor que hay ahorita para depilación definitiva? Bueno, pues para depilación existen muchas cosas en el mercado y que realmente ofrecen, ¿no? Bueno, está la luz pulsada, está el láser rubí, está el láser alejandrita, el láser diodo. El láser que es mejor es el láser diodo por el espectro que tiene la longitud de onda, que va de 800 nanómetros, 810 aproximadamente. Con esto lo que haces es que vas destruyendo el folículo piloso. Por ejemplo, un láser emite la energía en una dirección, su luz es monocromática, entonces al ser monocromática, el cromóforo o lo que absorbe la luz, que en este caso es la melanina del pelo, va a absorber toda esa energía y va a ir destruyendo el folículo piloso. En el caso de la luz pulsada, la luz pulsada, como comentamos, pues no es un láser, es una luz policromática, que su cromóforo, aunque en este caso sí va a ser la melanina, al ser una luz policromática no va dirigida en esa sola dirección, entonces es menos preciso y específico, por eso es mejor el láser diodo. Y en el caso del láser Alejandrita, su espectro es de 750 nanómetros, entonces tiene una longitud más larga el láser diodo. Y actualmente existen máquinas que tienen un sistema de enfriamiento, lo que los hace mucho más tolerables, y aparte de eso es un método seguro, confiable, que es rápido, ya no es doloroso, hay ciertas zonas más sensibles, pero realmente es un tratamiento muy bien tolerado. Muy bien, pues vamos a ir a un corte comercial, eso que nos comenta la doctora Claudia es muy importante, muchas veces se anuncian como depilación láser y no sabemos ni qué tipo de láser se está aplicando, entonces el ideal sería el láser diodo, como mencionó la doctora Claudia, ya son técnicas que han mejorado, que ya es menos dolorosa, es mucho más específico, o mejor dicho, es específico para el folículo a diferencia de la luz pulsada, que también se promociona mucho para la depilación definitiva, ya nos comenta la doctora Claudia que pues no es lo ideal, para que se informen qué tipo de tratamiento están recibiendo, y valoren a veces por tratar de ahorrar dinero, escogen métodos que no son los ideales. Vamos a un corte comercial, al regreso vamos a tener una aplicación de toxina botulínica en vivo, para que sepan en casa de qué se trata esto, y seguimos platicando con la doctora Claudia. Vamos a un corte comercial y regresamos a médico de cabecera.